Es el año 1994 y la secuela del exitoso Mega Man X es lanzado al mercado nipón bajo el nombre de, adivinaste, Mega Man X 2. Entre su genial catálogo musical se encuentra el de Barber Crap, tema que estás escuchando y que años después sería remasterizado y utilizado en la quinta entrega. El stage de Duff McWallen tomó posesión del tema en una versión mucho más moderna. Sin embargo, Antes de esta remasterización existió otro tema para el stage, uno que a opinión de muchos suena bastante oscura y pienso representa mejor la profundidad del océano. El tema que estás escuchando lleva como título Deep Sea, mar profundo en español, y aparece en versiones beta del nivel, así como en la recopilación de temas musicales mostrada por Capcom. Los fans teorizan que el tema fue removido debido a que suena muy terrorífico como para estar en un juego de Mega Man X. Bueno, de ser así, no hubieran dejado que este tema salga en la séptima entrega. Pero, ¿sabes qué? Creo entender por qué se considera este tema terrorífico, y es que puede estar relacionado con la talasofobia, que refiere al miedo hacia el océano abierto, a estar sumergido en el agua y no saber qué puedes encontrar. Es una fobia que es más común de lo que podrías pensar, y que al menos yo padezco cada vez que voy a la playa. Deep Sea tiene ciertos rasgos que se asocian con estar sumergidos en un oscuro y recóndito océano. Comenzando desde su intro, su profunda melodía acompañada con el bajo se asemeja al vacío y grave sonido del mar. Hagamos una mención honrosa al bajo que no solo imita el movimiento de la melodía, sino que la alimenta complementando sus notas. Además, agrega alteraciones que aportan a la sensación terrorífica del tema. La siguiente sección añade un sonido bastante particular. Parece ser que el bip de un sonar está en medio de una conversación entre melodías. En la siguiente sección regresa el timbre de la melodía del intro, pero esta vez tiene un oscuro secreto escondido. Todo bien durante los primeros compases hasta que llegamos al último. Te presento al intervalo del diablo. El intervalo prohibido de la edad media por su difícil entonación y por su siniestro sonido. El tritono está presente en este tema y suena más o menos así. Teniendo en cuenta que el tema representa muy bien un nivel submarino, entonces ¿por qué lo quitaron? Y es que el tema tiene un problema. Es demasiado lento. Y eso no quiere decir que no me guste. Me encanta en realidad. Si eres seguidor del canal ya sabrás que soy bastante dar con mis gustos musicales. Pero el tema al tener un ritmo lento no termina de encajar bien en la temática del stage. El nivel tiene una temática de auto-scroll en la que la cámara se mueve independientemente de tus movimientos. Tornando el ritmo del juego en uno bastante lento diría yo. Y si eres impaciente, pues de seguro este no ha sido uno de tus niveles favoritos. Ahora imagínate, un nivel con este ritmo con una música también lenta. Pues es la fórmula del sonífero más efectiva que puede existir. Es por eso que yo sí estoy de acuerdo con que se haya votado por un tema más ágil. Me encanta cómo remasterizaron el tema de Bubble Crab para usarlo en Dove McWallon. Suena mucho más profundo y con mucha más potencia. Creo que nivela bastante bien el paso lento del nivel. Es genial cómo el inicio del tema suena misterioso y de repente se torna en uno intenso y dramático. Al inicio nos presentan un descenso cromático en una de sus notas que aparte de provocar el sonido misterioso típico de estos descensos, va formando acordes aumentados y disminuidos en el camino, los cuales también poseen esta bonita cualidad. Este último acorde tiene un gran fin. Y es que su disonancia provoca que el acorde que inicia la siguiente sección suene bastante glorioso. Siendo este un acorde mayor, sus sonidos contrastan bastante. Es como si se hubiera estado esperando por la llegada de este acorde. Y si a eso le sumas el ritmo con el que ingresa y la potencia que la remasterización le agregó, te dan la sensación que el tema te pide que salgas y salves al mundo. Disfruto bastante esta sección. Es tan distinta al inicio y entra tan de repente y con tanta fuerza que su entrada definitivamente impacta. Llegábamos de un inicio suave, moviéndonos en gondeados arpegios y nos mandan secos acordes con bajo potente de fondo. Esta épica sección termina en este acorde que permite que la transición hacia si menor suene fluida. Es el acorde dominante cumpliendo su función. La siguiente sección tiene la ya conocida armonía 17671. Armonía bastante recorrente al menos en los temas de Mega Man y que funciona muy bien. Es una armonía bastante simple ya que solo consta de retroceder y volver a la tónica. Si compones para videojuegos, esta armonía podría ser tu viaje confiable. Y uff, esa manera de hacer llorar a la guitarra es simplemente indescriptible. El detalle de ingresar desde la nota más alta sin duda le da el toque característico al tema. Y para terminar, básicamente un ascenso hacia el quinto grado con un sí como nota pedal. Si quieres más contenido similar, debes suscribirte y seguirme en Instagram. Subo videos tocando piano con cierta frecuencia. Agradezco de todo corazón al primer miembro del canal, HarinsMZ, por apoyar este proyecto. Ya sabes que tú también puedes apoyarme desde menos de un dólar. Yo soy Alonso y nos vemos.